Él es el Dr. Greenberg, uno de los científicos más avanzados de la época moderna. Jacobo Greenberg desarrollaba estudios que conducirían a una nueva forma de ver nuestra realidad. Pero desapareció misteriosamente el 8 de diciembre de 1994, justo cuando su investigación estaba a punto de concluir, iniciando así uno de los misterios más grandes de la historia moderna. ¿Qué fue lo que le pasó al Dr. Greenberg? Esta es su historia. Yo soy Julián Cabalero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Nacido en la Ciudad de México, Jacobo Greenberg Siebenbaum decidió estudiar la mente humana cuando tenía apenas 12 años y desde entonces comenzó a explorar el mundo del cerebro luego de que su madre muriera. Una experiencia que le habría puesto a pensar qué es lo que sucede luego de lo que conocemos como la muerte. Su madre habría muerto de un accidente cerebrovascular. Jacobo, más tarde, estudiaría psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera hasta ese momento iba relativamente normal, aunque era un estudiante bastante destacado. Así, en 1970, viajaría a Nueva York para estudiar psicofisiología, conocida actualmente como neurociencia cognitiva, una rama de la ciencia que estudia cómo la actividad psicológica produce respuestas fisiológicas. Algo que le estaría acercando poco a poco a una conclusión que más tarde le resultaría impactante no solo a él, sino a todos los que le han estudiado. Su estudio en el Brain Research Institute le condujo a obtener un doctorado enfocado en los efectos electrofísicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Luego de haber permanecido allá, en Nueva York, con la finalidad de expandir su conocimiento y así, a su regreso a México, fundaría un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anahuac. Su carrera iba en ascenso y todo parecía funcionar a la perfección, tanto como en sus investigaciones como en su vida personal. Llegó incluso a escribir más de 50 libros acerca de la investigación de la actividad cerebral, pero su reputación como científico y lo que nos trae este misterio se puso en peligro cuando conoció, a través del contacto con una actividad que lejos estaba de la ciencia, un nuevo campo que estaba a punto de cambiar la historia. Mientras Jacobo hacía su tesis doctoral acerca de las potencialidades del cerebro, publicaciones en diarios y revistas llamaron pronto su atención. Pachita, una mujer que curaba a través de la mente, estaba por todos lados, como llamándole. Escéptico, claro, Jacobo, un tanto burlesco, decidió ir a desenmascarar a Pachita. La legendaria curandera y chamana vivía entonces en el Estado de México. Así que, dispuesto a verificar, tomando unas cuantas provisiones, Jacobo decidió ir a revelar el misterio bajo dos posibilidades. Encontrarse con un fraude o hacerse de mucho más conocimiento sobre lo que él ya venía investigando. Al llegar, ocurrió algo, pues, apenas iba entrando. Una voz masculina y gruesa, que provenía del interior de una vieja choza. Le dijo que se apresurara, que ya lo estaba esperando. Desde allí, el impacto ya era evidente, pues nadie le había informado a la mujer que él iría. Jacobo nunca le dijo a nadie que iba a ir a visitarla. El doctor iba preparado para quedarse tan solo un par de días, pero el tiempo se habría extendido mucho más allá. El misterio, entonces, se acrecentaba cada vez más. Inquieto, va descubriendo que Pachita no era un fraude, sino que ella, en realidad, tenía una mente tan sofisticada, tan avanzada, que podía curar enfermedades realizando lo que algunos llaman operaciones psíquicas. Pachita podía manifestar en la realidad alteraciones en el cuerpo por medio de la mente, lo cual despertó en Jacobo una curiosidad extrema. Pachita hacía curaciones energéticas en operaciones que no tenían contacto con el cuerpo, pero sí tenía impacto en su curación y, aunque no había contacto físico, los pacientes gritaban de dolor, no quedando cicatriz en ellos. Pachita en ese tiempo era tan popular que las filas para verle eran enormes. Es entonces que, a partir de su trabajo con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, Jacobo escribió un libro llamado Como la curandera. A través de análisis con bases científicas en sus experiencias con ella, fue poco a poco llegando a una conclusión. El universo es una creación de la mente. Greenberg estaba totalmente intrigado con el caso y, con el paso del tiempo, llegó a la conclusión de que la habilidad de Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Una es la que conocemos hasta ahora, pero la otra era totalmente mental. Pachita tenía la habilidad, al parecer, de ir y venir a través de la mente entre una dimensión y otra, y es por eso que los científicos habrían comenzado a dudar de la habilidad de la señora. Pero Jacobo no. Él, por el contrario, comenzó una aventura que parecía estar en contra de todo lo que hacía la ciencia, todo lo que suponía. Jacobo se habría quedado dos años estudiando a Pachita y no tan solo dos días como tenía planeado. Greenberg, desde entonces, aseguraba que la realidad que todos conocemos es tan solo una construcción mental, una representación generada por nuestras mentes, a la cual él llamaba el holograma. Jacobo entonces comenzó también una investigación relacionada a lo que se conoce como el potencial transferido, llegando a la increíble conclusión de que todos los cerebros están conectados, como si fuesen una gran red. Esto habría sido nombrado por él como la teoría sintérgica. Basándose en un principio de física cuántica comprobado, Jacobo quiso probar lo mismo con los cerebros. Pero, ¿quién mejor para explicarlo que él mismo? Escucha y observa con atención. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces, el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada micro distorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macro distorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. A partir de todo lo dicho, llegó a la conclusión de que podíamos estar viviendo en una Matrix, un holograma del cual tenías la capacidad de salir y al momento en el que eso sucediese, se podría ir al pasado, al futuro, cambiar una y otra vez la realidad. Eso habría sido el principal motivo de inquietud por su misteriosa desaparición. ¿Es posible que Jacobo Greenberg nos haya abierto la posibilidad de salir de un mundo simulado? Y si es así, ¿será que él logró salir de nuestro plano? Greenberg afirmaba poder demostrar su teoría sintérgica o que cambiaría para siempre la forma en la que vemos la realidad. Y a punto quizá de resolverlo, un misterio se hizo presente, uno que fue mucho más grande que su propia vida, que su propia investigación. El 8 de diciembre de 1994, el doctor desapareció por completo sin dejar rastro alguno. Simplemente se lo tragó la tierra. Greenberg de pronto desapareció sin dejar rastro, pero en él era normal estar ausente. Además de que en aquellos días los medios de comunicación no eran tan inmediatos como ahora, no había manera de comunicarse con alguien si no fuese exclusivamente por teléfono o correo. No existía en las redes sociales. El internet apenas era algo nuevo. Así que, sabiendo eso, el 12 de diciembre su familia prepararía una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero, como se esperaba, nunca se presentó. Como ya he dicho, al inicio su desaparición no fue extraña. Y es que él tenía la costumbre de no contestar el teléfono por días o simplemente hacer viajes de último minuto y no estar en contacto con nadie por un tiempo bastante considerable. Pero pasaron los días y poco a poco su familia comenzó a sospechar de que él había desaparecido para siempre. Pero una serie de elementos bastante inusuales fueron haciendo de su desaparición algo en extremo curioso. Extraño. A punto de demostrar su teoría, el Dr. Greenberg desapareció por completo y al momento comenzó un gran enigma. Se afirma que la última vez que el doctor fue visto estaba acompañado por una mujer morena llamada Teresa Mendoza, siendo su última pareja quien, además, le acompañaba en todo momento y quien también resultó ser un misterio con el paso del tiempo. Algunos aseguran que ella era una chamana y de mucho conocimiento, pero otros afirman que ella había sido enviada por la CIA para investigar al doctor. No había rastro alguno de Jacobo. Todos comenzaron a buscarle, pero no había resultado. Sin embargo, una pista conduciría a la búsqueda a Colorado, Estados Unidos, con agentes del FBI, pero, extrañamente, la investigación fue detenida debido a que la esposa de Jacobo también desapareció. Y para agregar mucho más enigma al misterio, se afirma que el día que desapareció, el ejército o la CIA, alguna otra entidad gubernamental quizá, habrían llegado a su oficina a vaciarla por completo. Hay otros que afirman también que, quizá el doctor Greenberg, habría logrado convertirse en conciencia, salir de la Matrix, desaparecer por completo de la realidad en la que tú y yo estamos. ¿Será que Jacobo logró trascender a otra realidad o simplemente fue víctima de un crimen? Quizá puede ser que Jacobo aún esté vivo, trabajando para la CIA. Quedan abiertas las preguntas que no pueden resolver un misterio que es tan grande como todo lo que Jacobo estuvo a punto de descubrir. Una mente curiosa que estuvo a punto de, quizá, descubrir que vivimos dentro de una simulación, una proyección del cerebro. Desapareció sin dejar rastro alguno, dejando detrás de él una estela gigantesca de investigaciones relacionadas a la mente y cómo es que funciona en el mismo universo. Un montón de investigaciones que se volvieron también, quizá, en la pista más grande de uno de los enigmas más extraños de los últimos tiempos. Pero, mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué le pasó al doctor Jacobo Greenberg? ¿Tú qué crees? Yo soy Julián Cabalero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.